Quería sonrisa, dio grano tormento, canabis agua, dio fraude inocento, y calama de lauparduría, que me desvía, lupo y a tus petis tríos, los brujos que puyaba, que a la lluvia en sí, todo que me animaba, que a la lluvia en suerte, que a la lluvia en sí, que a la lluvia en sí, que a la lluvia en sí, Amén. 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 Amén.